Partieron, en la delantera campeón cruzado, en el segundo picho querido, en el tercero por fuera señorita Chanel, cuarto 5-8, en los 1.100 metros, en el quinto Sondercat, sexto, por fuera mejorando lo presente, en el séptimo queda Super Socio en la curva de los 900, las últimas ubicaciones, Puerto Trípoli, Dulce de Camote, el de Botas Negra, Get You. Mantiene la delantera picho querido, por fuera pasó al primer lugar, segundo campeón cruzado, tercero señorita Chanel, cuarto 5-8, en el quinto Sondercat, en la sexta ubicación mejorando lo presente, séptimo Super Socio, octavo Puerto Trípoli, noveno el de Botas Negra, penúltimo Dulce de Camote, último a cuatro cuerpos, Get You entrando a tierra derecha, mantiene la delantera picho querido, cuerpo y medio, segundo señorita Chanel está a corta distancia, tercero 5-8, cuarto campeón cruzado, quinto Dulce de Camote, los 400, sexto por fuera Sondercat, en la séptima ubicación más abierta, mejorando lo presente, picho querido mantiene en primer lugar, aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo señorita Chanel, tercero 5-8, cuarto Dulce de Camote, el quinto Super Socio, sexto por fuera Sondercat, conjuntamente con mejorando lo presente, 200 metros finales, picho querido mantiene en primer lugar, segundo Dulce de Camote, está a corta distancia, conjuntamente con Super Socio, los dos iguales, Super Socio por fuera, pasando en primer lugar, cabeza de ventaja y gana Super Socio, segundo Dulce de Camote, tercero picho querido, en el cuarto Fiber, el quinto mezclando lo presente, en el sexto sin vida Chanel, séptimo puerto triple, las últimas ubicaciones queda Sondercat, campeón cruzado, el de botas negra, la última ubicación, Get You. Segundo, señorita Chanel, está a corta distancia, tercero Fiber, cuarto campeón cruzado, quinto Dulce de Camote, los 400 metros, sexto por fuera Sondercat, en la séptima ubicación, más abierto, mejorando lo presente, picho querido mantiene en primer lugar, aumenta su ventaja, dos cuerpos, segundo señorita Chanel, tercero Fiber, cuarto Dulce de Camote, quinto Super Socio, sexto por fuera Sondercat, conjuntamente con mejorando lo presente, 200 metros finales, picho querido mantiene en primer lugar, segundo Dulce de Camote, está a corta distancia, conjuntamente con Super Socio, los dos iguales, Super Socio por fuera, pasando en primer lugar, cabeza de ventaja y gana Super Socio, segundo Dulce de Camote, tercero picho querido, en el cuarto Fiber, quinto mejorando lo presente, en el sexto señorita Chanel, séptimo puerto triple, las últimas ubicaciones queda Sondercat, campeón cruzado, se confirma el orden a primer lugar.